¿Cómo registrarse en la plataforma UPEX? Vamos a digitar la siguiente dirección upex.edu.es Visualizaremos la pantalla de la plataforma en la cual, en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre registrarse visualizaremos el formulario de registro en el cual vamos a ingresar todos los datos requeridos por la plataforma en el nombre de usuario recomendamos no utilizar caracteres especiales ni espacios una vez ingresado todos los datos damos clic sobre acepto los términos de servicio y acepto el código de honor seguido damos clic en crear mi cuenta UPEX ¡Gracias! ¡Gracias!